Hola a todos, mi nombre es Sebastián, estamos con los amigos de CIFER para presentar el innovador equipo inverter de corte por plasma con compresor incorporado. Este equipo trabaja con 220 volt monofásico, 6000 watts de potencia, tiene un rango de amperaje entre 20 y 40 amperes, corta hasta 17 milímetros y hace un corte perfecto a 12 milímetros. Está equipado con un compresor con aros de teflón para mayor durabilidad del equipo. Son únicos en el mercado, tenemos la línea profesional y la línea industrial. Adicionalmente teníamos dos equipos por separado, compresor y equipo de corte. En este equipo unificamos el compresor y el equipo de corte para lograr mayor comodidad. Este cortador por plasma tiene la mejor relación calidad-precio y usted la puede adquirir en cualquiera de los locales de CIFER.